Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog Yo soy Elena, la habitadora Spassport y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Os saludo desde dentro de Harrods Ya estoy en los grandes almacenes de lujo de Harrods dentro Yo os prometí, y lo prometido es deuda, que os haría un tour de Harrods Pero ya os hice el del food court, el de la comida, que os dejo por aquí el vídeo Pero tenía pendiente haceros un tour de un poco de todas las plantas De todo lo que podéis encontrar en este enorme centro comercial Que estoy viendo aquí Valenciaga, Loe, Furberry, ¿vale? Esos son el tipo de marcas que podemos encontrar aquí Entonces, vamos a empezar, voy primero a buscar un directorio Para deciros un poco lo que hay en cada planta Para que cuando vengáis sepáis lo que hay Y nada, no sé si me van a dejar grabar Ustedes sabéis, yo siempre pregunto antes de grabar Entonces yo cuando me vaya a grabar los productos No sé si en todos sitios me van a dejar grabar Ni si en todas las marcas Pero bueno, yo voy a intentar que al menos tengáis una visión De lo que es, es que es espectacular Es lujo, lujo, lujo De lo que es este sitio De lo que es Harrods Que además ya son las... A ver, ¿qué hora es? Son las... Son la una Entonces está todo el mundo viniendo a comer, a comprar Y entonces se está llenando bastante gente Voy a buscar el directorio lo primero Vale, ya por fin he encontrado un directorio Que me ha costado, no creáis Os enseño, en la quinta planta tenemos peluquería Pone shoe heaven Por lo que me imagino que sería Esto es el cielo de los zapatos No sé si será que es obviamente la zapatería Y tecnología Y también tenemos restaurantes Luego en la cuarta planta tendremos niños Juguetes Esto es mujer, deporte Y también tenemos restaurantes Por ejemplo el de Gordon Ramsay Y bajamos a la tercera planta Pone cama, baño Es decir, dormitorio Cocina Salón Vamos, básicamente es casa Y luego en la segunda planta Es todo de hombre Es decir, en plan ropa, zapatos, todo eso En la primera planta es todo ropa de mujer Y abajo del todo Que no puedo enseñaros bien Abajo del todo es donde están accesorios Bolsos, perfumes y demás Y ya abajo, abajo del todo Está papelería, librería y tienda de recuerdos También tenéis en la planta ground En la planta baja También tenéis el food hall Con toda la comida y demás Pero que bueno Hoy no os lo voy a grabar Porque ya vine y os lo grabé Y os quiero enseñar todo lo demás Esta maravilla son las escaleras centrales Que también os la he grabado alguna vez Que son Tienen así Como un aire egipcio Están decoradas Como si fuese egipto Entonces Hacia abajo tendríamos Librería, tienda de recuerdos Y todo eso Y para arriba Que es donde vamos a ir ahora Creo que voy a subir Arriba del todo mejor Si os parece Y vamos bajando O sea que voy a subir Hasta la quinta planta Y luego bajo Y os voy enseñando todo Que pasada Mirad que pasada Que locura es esta De escalera Madre mía Madre mía Vamos a seguir para arriba Con los balcones Estos aquí Es una pasada O sea Es una pasada Vale Entiendo que esta es Sí, correcto La primera planta Así que Vamos para arriba Hasta la quinta Ya estamos llegando A la quinta planta Mirad El techo Hola El techo Hola El techo Qué locura Si es que el edificio En sí es una obra de arte Aquí lo que había Vamos a acercarnos Aquí al directorio Era zapatos Tecnología Y salón de belleza Así que vamos a ver Y aquí vemos ya Louis Vuitton Aquí Y Shoe Heaven En el cielo De los zapatos Buah Qué bonito que es Por dentro Vale, pues tenemos aquí Louis Vuitton Por aquí Claro, todo esto es zapatería Solamente Porque luego Claro Abajo está la ropa Los bolsos Solamente zapatos Aquí tenemos Chanel Madre mía Cuánta gente O sea No me he esperado Que hubiese tanta gente A esta hora Entre semana Aquí tenemos Jimmy Choo No sé si Voy a ver por curiosidad No sé si tendrán puesto Los precios Creo que no Aquí precios Para que gratis todo Guau Mirad qué bonito Que tienen Decorado aquí Con la alfombra roja Madre mía Wait a la alfombra roja I don't wanna stay here, no Ain't gonna keep it low Now If you wanna go, let's go Let's wrap it up, and hit the road I just got an awesome vibe Strike in the wind up, oh snow ¡Suscríbete! 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 Vale, pues dejamos atrás zapatos. ¡Qué madre mía, qué bonitos! ¡Qué bonitos, de verdad! Es que... Es espectacular. Bueno, vamos a tecnología. Ahora que es lo que está también en esta planta. Ya estamos aquí en la zona de tecnología. Ya he visto un montón de aparatos que no sé para qué sirven o cómo funcionan. Os enseño un poquito. Mira, aquí sé que ponen precios. 300 libras valen estos cascos pequeñitos. 349, estos de aquí. ¡Guau, mirad qué coche! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué chulo! O sea, estoy en la parte de tecnología y lo que más me gusta es una réplica porque creo que es esto de un coche así como antiguo. No sé si estos cochecitos se usarán... Sinceramente no tengo ni idea. No sé, a ver qué pone aquí. No, no pone nada. Solamente pone, por favor, admira con tus ojos para que no toques el coche. ¿Por qué no tengo que salir coche? Todo esto es la zona de teles. ¡Guau! Bueno, estamos de suerte hoy, eh, chicos. Porque tenemos el 10% de descuento en prácticamente todo Harrods. Así que puedo venir aquí a hacer mi compra sin problema. Madre mía, este sofá tiene pinta de ser de cómodo. Voy a probarlo, voy a sentarme a ver. Madre mía, es súper cómodo. De verdad, es súper cómodo. En plan, podría dormirme en este sofá. Aquí en medio de Harrods. Y la tele que tengo enfrente... Madre mía. Qué cálida. No sé si lo apreciaréis en la cámara, pero... Madre mía. Se ve increíble. Uy, ya tengo ganas de Navidad. Eh... Esto es un piano que se está tocando solo. Se está tocando solo, ¿vale? En plan... Se está tocando solo. Esto es ya lo que me faltaba. En plan, te compras un piano, pero no lo tocas tú, sino que se auto toca. ¿Vale? Tú eliges la canción. Pero qué brujería es esta. Me he pegado un susto cuando lo he visto. Un momento, ¿está tocando solo? Correcto. Tenemos aquí esta máquina con... Pues veo aquí Atari, Genesis, Master System... Todo esto. Super Nintendo. Eh... Todo consolas antiguas. Y cuesta 3.800 libras. Pero ojo, que si... Te la tienen que entregar fuera del centro de Londres, tienes que pagar gastos, ¿eh? Pero bueno, ya que te has gastado 3.800 libras en esto... Madre mía, todo esto es de Nintendo. ¡Oh! Tengo que traer a Tony a esta sección. ¡Oh my god! Todo esto es de Nintendo. De hecho, ahora mismo voy a enviarle una foto para que lo vea. Os recomiendo que vengáis solo para probar las cosas. Porque se te va la olla. O sea... Es increíble todo lo que tienen aquí en exposición. Maemia, lo que estoy viendo. O sea... Es una locura. Os voy a dar la vuelta a la cámara. No sé si veis ahí al fondo esa pedazo de pantalla. Madre mía. Espectacular. Todo lo que tienen aquí. Bueno, aquí tienen a un rinoceronte con cascos saliendo como del suelo. ¿Por qué no? Harrods puede. Y este es el rincón de Apple. Este es el rincón de Apple. Y aquí yo sí que podría tirarme mucho tiempo. ¡Wow! ¡Qué pasada! Me encanta todo lo que tienen. Madre mía. Tienen fundas para el Apple Watch que tienen diamantes. ¿Vale? Esto que tiene alrededor son diamantes. Y cuesta 5700 libras. Lo que es la correa con los diamantes para el Apple Watch. Casi nada. Os juro que hay muchísimas cosas de tecnología que no tengo ni idea de lo que son. En fin. Vamos a la planta de abajo que juraría que era hombre. Voy a mirar el directorio. Vale, pues no. La cuarta no era hombre. Esa es la tercera. Aquí es niños y juguetes. Así que os voy a enseñar un poquito de la zona de juguetes. Por si tenéis peques o... Vamos, o no tan peques. Y queréis venir para que sepáis un poquito cómo es. Jolín, ya me gusta a mí esta parte. ¡Qué monada! Bueno, este caballo da un poco de miedo. Sí. Bueno, caballo no unicornio. Pero da un poquito de miedo. Pero... ¡Ay, qué monos todos los peluches! Esta zona se ve que es solamente de... De peluchitos. ¡Qué monada! Guau, ahí veo más juguetes. Esto es obligatorio en Navidad. Si traéis a los peques, venir aquí, eh. Oh, mira. Vale, este Bambi está súper conseguido, eh. Bueno, de hecho está tambor aquí. Y atención lo conseguido que está Bambi. Me encanta lo conseguido que está Bambi. Esperad, esperad. ¡Mirad aquí Winnie the Pooh! ¡Mirad, Igor! ¡Y ahí a Pooh! ¡El clásico, el antiguo! Pero como está también conseguido... ¡Qué maravilla! A ver qué más hay por aquí. ¡Guau! ¡Qué monada! ¡Oh, todo esto es de Paddington! El osito Paddington, osito Paddington, osito Paddington... ¡Guau, pedazo! O sea, ¿estáis viendo el tamaño de este oso? Bueno, mirad la cabeza de este oso. Es enorme, es gigante. Aquí un puestecito como para tú tener tu propio puestecito. ¡Mirad! ¡Qué monada de horno! Eh... Bueno, no es un horno, es una cocinita entera. Es una cocinita entera. Bueno, es que aquí tienen de todo, o sea, es... Son todos los electrodomésticos que se os ocurran. Todos. ¡Oh! Y este tocador... Si este tocador lo quiero para mí. Pero qué monada de tocador. 119 libras vale este tocador. ¡Mirad este pedazo de coche! O sea... ¡Hola! ¿Cuánto vale? El Porsche Cayenne. 629 libras. O sea, es total. Tiene todos los detalles. Tiene todos, todos los detalles. Estoy flipando. Todos los que trabajan aquí en la sección de juguetes. Tienen unos zapatos. Que tienen como unas ruedas de colores. Y se van moviendo. Me han pegado un susto. Se van moviendo de un lado al otro. Con las ruedas estas de colores. En fin, que esta zona es enorme. Hay una parte entera de Barbies, de todo. O sea, hay todo lo que se os pueda ocurrir hasta aquí. Voy a seguir para abajo. Ahora sí. A la sección de hombre. También tenéis de ropa, de niños, un montón. Pero aquí como hay muchos peques. Digo, mejor me voy para abajo. Vamos a ir ahora a la sección de hombre. Yo soy una cabezota. Y no sé por qué. He vuelto a pensar que la sección de hombre. Y es más para abajo todavía. Ahora llegamos a... Que mirad dónde estamos. En sección de casa. Esto es mi perdición. ¡Mirad estos juegos de té y de Afternoon Tea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Mirad este juego de teteras! ¡Ah! ¡Qué bonito! Aquí tienen ya los pastelitos puestos. He visto un niño que he cogido uno y se lo ha llevado para comérselo. No lo sé. Yo, por si acaso, no lo voy a coger. Pero he visto un niño coger un pastelito y llevárselo aquí, me imagino. Que si eres rico, pues puedes coger todos los pastelitos que quieras. No sé. Digo, madre mía, madre mía. Digo, qué bien huele. ¿Qué es esto? Y esta sección es home fragrance. O sea, es... Vale, no os puedo explicar. Ojalá pudieseis de verdad que a través de la pantalla oler lo que estoy oliendo yo. Porque esto es... ¡Madre mía! Lo bien... O sea, no tengo palabras. Esto es... Esto es demasiado. Esto es demasiado. Conforme me voy acercando a cada uno de estos palitos, huele diferente y huele increíble. Todo esto ponía que era luxury linen. Es decir, todo sábanas, colchas y demás. De lujo. Aquí también está el Harrods Café. Hay una cafetería. Y todo esto es de pequeños electrodomésticos. Básicamente. Cafetera dos mil y pico. Dos mil ciento noventa y cinco libras. Bueno, espero que haga buen café. Ya sabéis que esta es una de mis marcas favoritas para tema de ollas y platos de horno y todo eso. Bandejas de horno. Me encanta. Tengo varios y es que dura infinito. Y claro, obvio, a quien no le gustan los electrodomésticos de Smech. Porque es que no solamente dicen que son los mejores. En plan, es que estéticamente son una belleza. Todos. Todos. O sea, en un futuro. En un futuro. La Kettel cuesta ciento cuarenta y nueve. Yo creo que eso sería lo primero que me compraría de Smech. La Kettel. Y sería en color, yo creo que beige. Y toda esta sección es tema de platos, vasos, teteras. A ver a cual más bonita. Unas mesas decoradas. Es que tienen cuidado este último detalle. De hecho, no podía grabar, pero había gente que estaba, o sea, había cocineros preparando comida. Y la gente podía probar rollo los cuchillos y todo eso. Los utensilios que estaban usando. Para que viesen que funcionaban súper, súper, súper bien. Y estaban ahí cocinando. O sea, estaban haciendo de verdad comida. Uy, no sabía que tenían The White Company aquí. Ya sabéis que me encanta para cosas de casas a la calidad de esta. Pero esto tenéis muchas tiendas por Londres. No hace falta que vengáis exactamente aquí. En concreto me encantan, ya sabéis, sus aceites esenciales. Y también en uno de los hoteles que fui tenían su albornoz. Y era súper, súper suave. Estos son los aceites esenciales, pero no son estos los que yo tengo. Estos son, perdón. Estos los que son de esta gama, que tienen esta forma. Hay un montón. Y vuelen de verdad. Buf, increíble. Creo que voy a tener que venir a grabar una parte 2 o una parte 3. Porque claro, es que podría grabaros un vídeo solamente de la sección de casa. No puedo haceros un vídeo de 58.000 minutos. Pero os prometo que podría solamente... De hecho, podría hacer eso. Sección de casa en Harrods. Y grabaroslo con detalle. Porque es mucho. Vale, pues bajamos a la siguiente sección. Que ahora sí, después de no sé cuántas veces os lo he dicho ya. Ahora sí, en la segunda planta estamos llegando. Veis ahí al fondo, tenemos hombre. ¡Hombre! Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Hombre! ¡hombre! Gracias por ver el video. 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 Bueno, los habréis visto también porque os lo he grabado. Estos son unos vestidos preciosos, pero preciosos. Me quedan solamente enseñaros accesorios, porque las otras plantas también, o sea, ya las visteis, aunque bueno, como digo, voy a tener que volver y repetir solo planta por planta, porque esto es muy grande. Pero bueno, así os podéis hacer una idea general de lo que podéis encontrar en todo el edificio. Vale, pues entramos a accesorios, bolsos, perfumes, relojes, etc. Bueno, la sección de belleza, en plan de crema, maquillaje y demás, es... Encima le tienen puesta esta luz y tantos espejos y todo... Como saben, da gusto así compraros, os lo juro. Se ven todos los productos tan bonitos, tan bien expuestos. Ya sabéis que me flipa todo el tema de cremas, maquillaje y todo eso. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues ya he salido, por cierto que no os lo he comentado, la parae metro más cercana que tenéis para venir a Harrods. Os voy a dejar escrito por aquí, se llama Night's Bridge, ¿vale? Para que está en la línea Piccadilly y os bajáis ahí y es que lo tenéis en frente, o sea, delante. No os vais a perder ni nada. Pues eso, que me he parado aquí un momentito. Que justamente aquí al lado tenéis un montón de cafeterías. Bueno, de hecho, aquí tenéis el encafé, pero hay un montón. Hay wasabi, hay pols, me refiero de todos los precios. Podéis comer también por aquí fuera si queréis. Y esto está al ladito de Hyde Park, por lo que podéis también ir a Hyde Park y venir andando a Harrods. Porque está a 10 minutos, 10-15 minutos. A ver, Hyde Park es enorme, me refiero de la zona más al sur de Hyde Park. Harrods está cerquita. Y pues podéis venir también aquí a dar una vuelta porque hay edificios, hay edificios muy bonitos de ladrillo también alrededor. Y eso, volveré, volveré para grabaros un vídeo por planta porque lo merece, porque esto es demasiado grande. Como he alucinado con la parte de tecnología, bueno, con todo realmente, con todo. Había en la zona de hombre, había de verdad unos trajes más bonitos. Súper, súper bonito. Bueno, y zapatos y bueno, y maquillaje ya ni os cuento. Pues eso, que espero que os haya gustado el vídeo. Sé que os gusta mucho este vídeo enseñando tiendas o centros comerciales por dentro. Dale a like por si, suscríbete si no has suscrito, que nos ayuda un montón, un montón. Y nos vemos dentro de muy poquito, con muchos vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!